Nuestra comisar es algo que es una visión positiva. Desde el área de la comunidad que va a cultivar a Nase, quizás en el momento no hay aquí, porque aquí es como mucho importante, para ir a la boca de la gente, o en cualquier social media, pero es algo más importante para el desarrollo de la gente. Si acaso nos quiere un mejor futuro mañana, para la gente, nos tengo comisar un camino, entonces me estoy seguro que es aquí un camino positivo que es aquí para comisar. En el caso de aquí, nos comisamos que el proyecto va a cultivar. Va a cultivar, arriba diferente, el pilar del bienestar de una persona. La persona tiene una estabilidad en toda la área de aquí, en la área intelectual, en la área social, física, espiritual, en su ocupación emocional y en el medioambiente también arriba a su mes. Entonces aquí está la área en la que nos va a enfocar y va a llegar, no solamente ahora que nos está en el proyecto, que nos va a comenzar aproximadamente ocho ya sabros, en el centro de barrio, en el comisamiento de nuestro PID, en el apoyo y en el centro de barrio, en el seguro, y el apoyo para el PSAC. Y está el día 26 de mayo, y también el 2 de junio, nos va a tener dos para nosotros en el centro de barrio, con la actividad en diferentes áreas. En el caso de aquí, en el centro de barrio, en el centro de barrio, también viene a BERT, como es para mí, también tenemos diferentes actividades durante el día aquí. Tenemos un mercado de agricultores, también tenemos un tent para vender frutos y verduras frescos, orgánico, estimulando la parte física de comer, saludable. Lo que está el Ministerio de Salud, nos ayuda a suporte completamente para este proyecto aquí, y está de agradecer a nosotros, que nos está trajando en el estrecho, para ver si es aquí posible. Y a BERT está presente, BERT de salud está presente, entonces, hay actividad para la familia, en el completo. BERT de salud está dando un chequeo gratis, y a BERT de salud está presente para la salud saludable. De la misma Roséa y Nana, nos estábamos a tener un chef, estábamos a la stage, que estábamos a hacer un show, en general, de cocinar nuestros productos en el local, entonces, todos los productos, no están cocinar ni actividad en aquí, están de nuestros productores en el local. Comienes, quizás, no están en las casas más, pero también están en un barco de un barco nuevo, y si nos han comprado cocinar el producto en el local fresco de nosotros. Es decir, una parte importante también, nosotros también tenemos más anuncios en el futuro, para lo que están en las actividades, en el calendario, pero todas las actividades que tenemos en el próximo ocho días, también están exactamente las mismas cosas. El centro de barrio de Dakota también, nos estábamos a tener presente, día 4 de octubre, más información, en la Oaxaca, durante la Facebook page, es decir, el punto de enfoque para comunicar. Entonces, nos estábamos a tener más información, y también un roadmap de cómo la actividad también está.